Voy a contar esta otra anécdota, resulta que en los ranchos allá la gente mayor platicaba pues un muchacho que estaba menosentón y lo mandaba o no mandaba a otra casa, pues las cajas quedaban lejos una de otra, en los ranchos las cajas separadas y lo mandaban mandado pues y a este muchacho pues ya cuando llegó a la casa pues ya estaba oscuro y allá la gente pues se acostaba temprano en aquel tiempo en la enramada en los portales y ya como ya estaba oscuro, ahí como las gallinas se suben al palo a dormir y la gente también, temprano cansado de trabajar la gente, tanto las mujeres como los hombres y todo, resulta que el muchacho llegó y como ya estaba oscuro y está todo el tendero, hay gente de varios enramada en los portales y el muchacho pues llegó y vio tantos vultos ahí acostados que tentaba acá y tentaba ya dos manos, una mano por acá y otra mano allá pues abarcando y empezaron a gritar ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién nos tienta? ¿Quién nos tienta? y anda ahí, ahí metiendo más a nombre, y el muchacho fue asustado, pues chuchupate, decía chuchupate, ¡Sí! ¡Cuidado el muchacho señor! A ver ahí en el canasto que está colgado en la tijera de la cocina ahí, un lado de la viga, fulana, y ya le dio un famoso chuchupate, el muchacho, y ya se fue, que es famoso chuchupate que servía para remedio, pero el muchacho llegó metiendo manos y asustado gritó, chuchupate, chuchupate, decía, y le dio un chuchupate mentado, es otro famoso remedio, pero ahí está, son anécdotas que platicaban la gente mayor antes.